Música ¿Qué tal mi gente bonita? Les habla su amigo Super Astro El Niño para invitarnos este sábado 19 de noviembre por primera vez me presento en San Pedro Cholula o Coyoacán, México no se lo pueden perder, esta gran función será a beneficio de la escuela secundaria oficial número 220, 12 de octubre donde grandes estrellas de la lucha libre a nivel internacional se harán presente en un mismo lugar Máscara Dorada, Misterioso Junior, Tanek, Cocorrojo Segundo, Madagundo Junior y por supuesto no podía faltar su servidor Super Astro El Niño donde estaremos dando cátedra de lucha libre no se lo pueden perder, 19 de noviembre, allá nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!